Música Parte de la herencia cultural del norte son sus rasgos de emprendedor y en tamborán de Piura, su gente le hace justicia a esta herencia a base de esfuerzo para ver a su tierra surgir, algo que se refleja en sus calles y cada rincón que nos invita a visitarle. Así que no podíamos dejar de ir a su encuentro. Llegamos a Tambogrande, quien nos recibe con un calor abrazador y desde acá les invito a conocer los puntos que no pueden dejar de visitar si vienen a este hermoso distrito, comenzando por esta, su plaza central y también la iglesia matriz. Música Punto relevante es la iglesia central de Tambogrande. Esta ha sido recientemente remodelada gracias al esfuerzo de los fieles. En este distrito del norte peruano, la devoción a San José María Escrivá ha crecido entre los pobladores, quienes aprovecharon la oportunidad para adquirir una imagen suya. Y al visitar su iglesia, es parte de conocer más a su gente y sus creencias. Música Y si lo que buscas es tener una vista panorámica del lugar, ¿cómo no visitar el Mirador de Tambogrande? Aquí, se hierve un Cristo Redentor que te invita a disfrutar de los mejores paisajes y vistas, sobre todo al amanecer y en sus atardeceres. Además, a sus faldas cuenta con rotondas hermosamente invadidas de naturaleza y color que te permiten llevar los mejores recuerdos en fotografía. Música El compromiso de su gente Este también se ve reflejado en el cuidado especial a santuarios de historia y cultura, como el Algarrobo Rey, cuya existencia se remonta hace más de 200 años y en torno al cual se tejen numerosas historias, que estás invitado a escuchar a su sombra. Música Por otro lado, el balmeario turístico Los Peroles, se encuentra ubicado en Alcacerío Peñarol, a 12 kilómetros de la capital del distrito de Tambogrande. Cuenta con un área turística de aproximadamente 4.5 hectáreas, cuya característica principal es que cruza una corriente de agua, la cual llena una piscina natural de 150 metros cuadrados. Música Este atractivo cuenta con una profundidad de más de 2 metros, espacio suficiente para nadar y practicar clavados, rodeado además con piedras de gran tamaño con una flora y fauna abundante, donde encontramos el zapote, el algarrobo, el faique y otros ejemplares más. Música Y si hablamos de lo que sostiene la economía de su gente, no podemos dejar de mencionar las actividades agrícolas, principal reflejo de su emprendimiento, que entre grandes producciones de mango, limón y arroz, ofrecen los más bellos espectáculos en los predios. Música Si hay algo que al igual que el emprendimiento, no dejan al azar en Tambo Grande, es el cuidado de sus parajes y la tierra que les vio nacer. Una maravilla turística que nos abre los brazos a nuestra visita. Música 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 Música